El círculo escéptico, al que yo pertenezco hace una pila de años, ha decidido denunciar un acto que van a hacer, o que pretenden hacer, Miguel Bosé y Josep Pamias, promoviendo, como siempre lo hacen, remedios falsos para enfermedades reales. Y en esta ocasión el círculo escéptico hizo esto, pero como se trata de Bosé, pues ha pasado esto, que todos los medios de comunicación de pronto están interesadísimos, después de que el círculo escéptico lleva, no sé, porrón de años trabajando, y trabajando duro, debo decirlo, pero pues ahora que tenemos la oportunidad quería yo hablar con Fernando Frías. Fernando Frías, estimadísimo y queridísimo amigo, es uno de los fundadores del círculo escéptico, yo no lo soy, el primer presidente, uno de los primeros presidentes del círculo escéptico, aparte de ser un brillante experto en Tolkien, cosa que digo con enorme gusto, porque soy fan de Tolkien también, y es abogado y miembro del círculo escéptico, así que pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando. Nada, muchísimas gracias a ti por contar conmigo, y bueno, por tantos años de amistad y de intereses comunes que merecen mucho la pena. Bueno, entonces estamos, primero que nada, para mí debía 1.200.000 euros, ¿no? Bueno, es difícil saber la cantidad concreta que debía, porque, claro, no se hacen públicas las multas que se le ponen, sí que sabemos que sí que se han confirmado varias multas, por un montante de unos 600 y pico mil euros, esas sí las conocemos porque las han confirmado los tribunales, no sabemos si hay otras más, debería haber otras más, porque, desde luego, no es novato en estas líneas, ni muchísimo menos. Bueno, recordemos que fue el primer ecoterrorista carcelado en España por destruir unos cultivos experimentales hace un montón de años. Bueno, Pamias ha hecho un truco que es decir que él ya no es dueño de nada y no tiene dinero, es indigente, pobrecito, todo su imperio que es Pamias Hortícolis ahora es de su hermano y de otros parientes, y bueno, ¿qué es lo que proponen hacer Pamias y sobre todo el impresentable Miguel Bosé, al que tanto bombo le dio, por cierto, Jordi Évole, con sus ideas enloquecidas? Jordi Évole siempre promoverá lo peor, no sé cómo lo hace, pero acierta. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Bueno, lo que pretenden es lo de siempre, vendernos esos medios supuestamente milagrosos que sirven para todo, ese clorito o MMS o CDS, o como lo quieran llamar en cada ocasión, que no ha dejado de ser lo que es una lejía industrial, un disolvente de uso industrial, que encima tiene un precio ridículo, es baratísimo, pero ellos venden a precio de medicamento, y bueno, pues vendernos toda esa clase de remedios, porque no están solamente Pamias y Bosé, están también la ex-doctora Popel, está también otro médico sancionado, en fin, hay una serie de personajes muy característicos de este mundillo de las pseudociencias y de los falsos remedios, que basan su modus operandi en criticar a la medicina, criticar las vacunas, criticar todo lo que no entre dentro de sus alternativas, que por supuesto son un puro disparate y una ocurrencia sin ninguna base. Antes de seguir con esto, ¿cómo sabemos que son una ocurrencia y un disparate sin ninguna base? Te lo pregunto por esto, porque mucha gente me dice, bueno, pero ¿qué tal que funciona? ¿Cómo sabes que no funciona? O ¿por qué la medicina que se prueba, utilizando un método riguroso, es distinta de a un señor que andaba en Brasil, se le ocurrió que la lejía que llevaba para desinfectar agua era curativa, que es el origen del CDS, del clorito de sodio, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una patraña? Bueno, lo sabemos, en este caso específicamente, además lo sabemos porque el producto sí que se ha sometido a ensayos clínicos, es un producto, como digo, baratísimo, con lo cual las empresas farmacéuticas no tenían mucho interés en desarrollarlo, pero por otra parte existen mecanismos legales y financieros para ayudar al desarrollo de este tipo de productos, las ayudas a medicamentos huérfanos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que permiten que se lleven a cabo investigaciones sobre sustancias o bien muy baratas, cuya rentabilidad está muy en el aire, o bien que se destinan a enfermedades muy minoritarias, a muy pocos enfermos, con lo cual la rentabilidad pues también es bastante durosa. En este caso, curiosamente, sí que el clorito fue sometido a una serie de ensayos clínicos por parte de una empresa y luego fue absorbida por otra, por temas fiscales, pero en fin, la cuestión es que sí que hizo pruebas, hizo pruebas tanto de toxicidad como pruebas directamente para tratar el ELA y los resultados fueron que, bueno, que aquello no solo no funcionaba, sino que los enfermos empeoraban aún más rápidamente de lo que empeoraban con su enfermedad, con lo cual pues tuvieron que desistir y ahí se quedó en nada. Y ese es el único ensayo clínico al que ha sido sometido esta sustancia. No ha sido probado para nada más. Tú fíjate lo que ocurriría si cualquier farmacéutica se le ocurriera lanzar al mercado un producto sin comprobar su seguridad y sin comprobar su eficacia. Se armaría, bueno, y más en el mundillo de esta gente. En cambio de ellos, pues no tienen ningún problema en predicar las bondades de un producto que ni siquiera han sometido a prueba en circunstancias controladas y que la única vez que se ha sometido a prueba, que es precisamente para tratar la ELA, pues ha resultado un completo fracaso. Ya te digo, en este caso concreto sí que sabemos que no funciona para lo que se creía que podría funcionar. No se ha demostrado que funcione para nada más. No hay tampoco ningún indicio que permita suponer que vaya a funcionar, ni en teoría ni en la práctica. Y simplemente pues son afirmaciones de unos señores que eso sí, les viene muy bien como negocio vender este tipo de sustancias que, como te decía, cuestan cuatro gordas, pero bueno, sus clientes se las compran a precio de medicamento. Sí, yo añadiría que el que ahora promueve esto es el señor Andreas Kalker, que comenzó su carrera industrial vendiendo motores con agua. motores que andaban con agua, que químicamente no puede existir. Pregúntele usted a cualquier químico por qué los enlaces del agua no se pueden romper para liberar energía como lo hace la gasolina. Y existen todavía en YouTube los vídeos de Kalker fingiendo que alimenta un motor con agua para hacer lo que funcione. Esto evidentemente es una estafa ya antigua. Sí, bueno, de hecho, perdona, ahora que hablas de este señor, este es precisamente uno de los que están haciendo negocio, quizá el que más negocio está haciendo con esta sustancia, y entre otras cosas lo que está haciendo es venderla online bajo la excusa de ser un tratamiento para piscinas, pero claro, un tratamiento para piscinas que te cuesta lo mismo que una medicina en la farmacia. A pesar de que realmente él lo vende como tratamiento para piscinas, porque esa es una de las utilidades que sí tiene el producto. Es un tratamiento para piscinas, cuesta menos de 50 céntimos el litro, pero bueno, él lo vende a 30, 40 euros un frasquito de 100 mililitros y parece que le va bastante bien. En fin, todos sabemos que es un prestigioso investigador, que tiene un título rimbombante, comprado a una universidad de estas que por un módico precio hasta te hacen la ceremonia de entrega del diploma, etc. Y en fin, pues ahí lo tenemos con sus andanzas y con sus negocios. Aprovechando esto, antes de entrar en la pugna, ¿qué es Círculo Escéptico? Bueno, Círculo Escéptico es una asociación dedicada al pensamiento crítico, a la crítica de la pseudociencia, al análisis crítico de las afirmaciones para científicas, para normales y naturalmente pues también dedicada a la divulgación de la ciencia, del conocimiento científico que se demuestra verdadero dentro de que el conocimiento científico verdadero siempre es con carácter provisional, siempre es hasta el momento en que nuevos conocimientos, nuevas observaciones, nuevas teorías, pues nos hagan descartar o la mayoría de las veces matizar ese conocimiento anterior. Realmente descartar, por mucho que se hable a veces de esos cambios de paradigma, realmente no lo hay y, por ejemplo, un cambio de paradigma, entre comillas tan importante como sería la sustitución de la teoría clásica, de la teoría mecánica de la gravitación universal de Newton por la gravitación conforme a la teoría de la relatividad de Einstein, pues es un cambio científicamente muy importante, pero en la práctica seguimos utilizando los cálculos de Newton para enviar sondas espaciales a los rincones más remotos del sistema solar y para cualquier cosa, porque sencillamente lo que se ha hecho es mejorar y matizar ese conocimiento anterior. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas. Lo que te decía es que básicamente nuestra idea es esa, es fomentar ese conocimiento científico y también combatir lo que es un conocimiento a científico y que en muchas ocasiones pues deriva en auténticos timos y además en peligros para la salud, como es en este caso. Ahora, yo ya leí la demanda completa, no entendí la mitad, porque no soy abogado, esto sí, por eso cuando necesitamos un abogado echamos mano de ti todas las veces. Pero, ¿cuál es la esencia de la denuncia que ha presentado y ante quién la ha presentado Círculo Escéptico? Bueno, la presentamos ante las autoridades de Baleares, concretamente ante la Consejería de Salud del Gobierno Balear, que es la entidad que tiene las competencias de ejecución de este tipo de actividades, es decir, el control de las actividades sanitarias, la apertura de expedientes sancionadores, la imposición de sanciones, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que el acto está previsto que se celebre en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. ¿Qué es lo que se pide? Pues básicamente dos cosas alternativas. Una es que se impida el acto, que se impida el acto conforme a una serie de argumentos jurídicos que incluimos en la denuncia, conforme incluso a precedentes, existen precedentes de autoridades que afortunadamente han dado el paso y han evitado que se produzcan estos actos que al fin y al cabo son peligrosos para la salud y como tales están prohibidos por la legislación vigente. Y si a pesar de eso se celebra el acto, que es lo más probable porque, en primer lugar, tenemos que contar con la lentitud de la administración sanitaria, que no anda precisamente sobrada de medios, pero en segundo lugar, esta gente tiene experiencia, sabe que muchas veces les han cancelado actos y lo que ha hecho es simplemente buscarse otro sitio, celebrarlos en otro sitio, como parece que están moviéndose en este sentido con este acto y, en fin, burlar esas prohibiciones de las autoridades sanitarias. Como decía, en el caso de que se llegue a celebrar, que es lo que nos tememos, que se celebre, pues lo que pedimos es que se levante acta y que se impongan las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente, que es algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo, que, desgraciadamente, no se ha hecho con estos señores, con prácticamente todos los intervinientes, porque todos tienen antecedentes de actividades de este tipo y que, bueno, pues ya va siendo hora de que se intente atajar este peligro, aunque sea por la vía de las sanciones económicas, que para eso están, ¿no? Sí. Y una última cosa. Vosé no creo que esté haciendo negocio. Igual me equivoco, igual la situación económica es tal que no. Vosé es probablemente un señor que se enoje, un señor que, bueno, pues tiene esas ideas y tiene también la nula prudencia de darse cuenta de que, bueno, él no tiene ni información ni conocimientos para meterse en esos fregados y, por el contrario, tiene una enorme responsabilidad por ser una persona con una gran proyección pública, con un gran número de seguidores y debería, pues, tentarse mucho las vestiduras antes de meterse en un fregado de este tipo y abstenerse de participar en estos aquelarres, ¿no? Yo lo recuerdo en el primer acto que hizo con Pami es precisamente en la empresa de, yo sé, Pami es en Pami es Hortícoles, que es un invernadero de incondiciones, que le pedía a la gente que no vacunara a sus hijos y tú dices, es que, ¿de dónde los sacas? y no te das cuenta de lo que estás haciendo, del daño que haces. Tenemos demasiado... Es una barbaridad. No, 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 que sí, que sí, que es una barbaridad, es un auténtico disparate y lo que mucho nos tememos es que mañana no vayan a hablar de la canción del verano, sino que vayan a repetir ese tipo de disparate. Claro. Pero tenemos a muchos cantantes famosos, famosos de los que son famosos porque son famosos, con capacidad de opinar sobre todo sobre cuestiones de salud y cuál es nutrición, qué medicina, qué recomendaciones. Ahora una chica muy guapa casada con un chef, ahora es ginecobstetra súbita y está explicándole a las mujeres cómo manejar sus partos sin ginecobstetras. Una cosa, ¿qué debe pasar para que se le ponga coto a que quienes no tienen idea de lo que están diciendo, pero tienen la plataforma que les da una fama determinada, una celebridad en los medios de comunicación, sean sometidos a la exigencia de ajustarse a los hechos o de demostrar sus dichos? Pues lo que debe pasar es lo que pedimos que pase con la denuncia, que las autoridades sanitarias actúen de una vez y que ya que estas personas no tienen la prudencia que deberían tener, no tienen la sensatez que deberían tener a la hora de abstenerse, de hablar de temas que desconocen completamente para los que no tienen ni formación ni experiencia y en los cuales lo que están diciendo son auténticas barbaridades. En vez de eso, ya que ellos no guardan silencio, pues que se les obligue a guardar silencio aplicando la ley. Tenemos una legislación, en algunos casos, muy anticuada. Tú que has leído la denuncia, pues habrás visto que, por ejemplo, llegamos a citar un decreto del año 96, es decir, de antes de la existencia prácticamente de internet. Es la legislación que tenemos. Necesita una apuesta al día. Desgraciadamente, ese plan contra las pseudociencias se quedó atascado y no sabemos qué va a ser de él. Pero, mientras tanto, tenemos legislación. Bueno, vamos a aplicarla dentro de sus limitaciones, dentro de su falta de actualización. Vamos a aplicarla, por lo menos, la que hay. Y ya que estas personas no se dan cuenta de que no deberían decir esos disparates, pues que se les obligue a callar. Es lo que hay. Igual que pasaría en cualquier otro ámbito de la vida. En fin, no creo que nadie ponga la menor pega a que se eviten actos en los que se hable bien del maltrato a la mujer, del abuso sexual a menores, todo este tipo de cosas. Todos tenemos asumidos que son barbaridades y todos tenemos asumido que no se debe consentir que se haga propaganda de estas conductas. Bueno, pues, ¿por qué vamos a consentir que se haga propaganda del uso de una lejía para tratar autismo? Si ni la lejía sirve para el autismo ni para nada y lo único que vas a hacer es perjudicar al pobre niño. Y depredar, depredar a los padres desesperados porque estos siempre van a las enfermedades que causan mayor carga emocional en quienes las padecen o en las familias de quienes las padecen. Como siempre digo yo, la libertad de expresión es uno de los bienes más preciados, pero la libertad de expresión no cubre la mentira, no protege la mentira. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar en mi canal. Te daré el letra otra vez próximamente y vamos a ver, sobre todo, si hay un seguimiento, esperemos que con suerte, de este intento por pararlos. En fin, habrá un seguimiento e intentaremos que las autoridades actúen, pero además yo creo que también es importante que no nos quedemos aquí, sino que sigamos dando pasos y seguiremos dando pasos con esta gente y con otros individuos del mismo estilo. En fin, pues ya que las autoridades no actúan de oficio intentaremos ser nosotros las que les demos ese empujoncito que en algunos casos es quizá lo que están deseando, porque sí que sabemos que del mismo modo que muchas veces este tipo de cargos sanitarios pues son una especie de cobertura de cupo en la que se coloca alguien del partido que hay que tener contento, pero también hay muchos casos de cargos que son vocacionales, que están ahí, que quieren hacer un servicio público y que muchas veces pues lo que necesitan es esto, un poco de ánimo, un poco de apoyo, un poco de ayuda y un empujoncito para ponerse en marcha. Qué buena falta. Y muchísimas gracias a ti, siempre es un placer hablar contigo, aunque sea de temas que no son precisamente muy agradables, pero en fin, sabes que siempre me alegro muchísimo de que me invites a tu casa de esta manera. Muchas gracias, Fernando, ya hablamos de todo el que, no te preocupes, hasta la próxima, nos vemos. Cuando quieras, un abrazo. Venga. Denuncia. ¿Sabe qué quiero que haga usted? Únase a Círculo Escéptico. Búsquelo en Internet, búsquelo en Twitter, búsquelo en redes, búsquelo en donde sea. Estamos en todos lados y únase a Círculo Escéptico. Es una lucha importante, yo creo que es una lucha que vale mucho la pena porque no es que estamos defendiendo la verdad, porque así nos ha llevado a la realidad donde lo paranormal acabó dándolo para médico y lo para, lo pseudo-terapéutico, nos ha llevado a luchar por la vida de personas que sufren a manos de unos verdaderos charlatanes. ¡Gracias!